La Biblioteca Municipal de la Dorada ganó el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Sanpero Ortega. 176 postulaciones recibieron los organizadores del Premio de Bibliotecas Públicas Daniel Sanpero Ortega. De ellas, 168 cumplieron con los requerimientos. El premio buscaba visibilizar esas bibliotecas que se habían destacado por su capacidad de respuesta, adaptación y creatividad durante la pandemia. La Biblioteca Municipal de la Dorada resultó ganadora en esa categoría en representación de Caldas. La Biblioteca Pública Municipal se postuló al Premio Nacional Daniel Sanpero Ortega, que otorga la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Con la fortuna de haber recibido la noticia ayer, que esa postulación fue exitosa y seleccionada por los jurados. Y bueno, ellos tuvieron unos criterios de elección que estaban enfocados en la forma en la que las bibliotecas públicas enfrentamos la situación de pandemia. Nosotros, gracias a una gestión mancomunada con la División de Prensa, pudimos abrir nuestra fanpage, también en esta gestión tuvo que ver la Dirección Administrativa de Cultura, el Secretario Local de Salud. Y pues pudimos, en aras de poder fortalecer, posicionar y empoderar a la biblioteca, hacer la apertura de esa fanpage, arroba la dorada BPM. La directora de la Biblioteca Municipal, Andrea González Álvarez, agregó que es la primera vez que se postulan y que ganan en el Centro Cultural que lidera. Si bien la Biblioteca Pública Municipal ha desarrollado todas estas mismas estrategias en forma presencial, lo que vinimos a hacer en este momento fue trasladarlas al ámbito virtual. Los entornos fueron ya digitales, nos transformamos en escenarios para cada una de las estrategias, nos trasladamos a orillas de los ríos, fuimos, apenas tuvimos la posibilidad al corregimiento de Buenavista, donde como siempre las personas tuvieron esa gran apertura y articuladamente con la Biblioteca Arturo Calle, que también es nuestra biblioteca rural, pudimos desarrollar parte de estas estrategias que también tendrán como producto un libro que se llama Crónicas del Magdalena, Lecturas y Narraciones Ribereñas, parte 1. Por último, la directora agradece a toda la comunidad doradense que ha apoyado el proyecto en el ámbito digital durante la época de pandemia y que hizo mérito para obtener este importante premio a nivel nacional. Muchas gracias a Dios y al apoyo que hemos recibido de la institucionalidad, por supuesto, y de la comunidad, porque este trabajo sin la comunidad es imposible de hacer. Así que a todos ellos el reconocimiento también por participar y por ser amigos de la biblioteca y por permitirnos acercarnos, ya sea a través de un computador, un celular, una tablet, también podernos acercar en forma personal a cada hogar, a cada niño, cada adulto mayor. A todos ellos muchísimas gracias por su acompañamiento y porque realmente este triunfo es de todos. ¡Gracias!